La gerente de la empresa social del estado de C. Barranca Bermeja, la médica Esmeralda Otero, le salió el paso a información que calificó como falsa publicada en redes sociales, en el que se asegura que cerrarán el puesto de salud El Campín. Queremos desmentir una falsa información que viene circulando en redes sociales sobre el cierre del centro de salud El Campín. Este importante centro de salud ubicado en la comuna 7 no se cierra, por el contrario, venimos fortaleciendo en la mejora continua la prestación de los servicios de salud, en la actualidad tenemos consulta por medicina general con dos médicos, consulta odontológica con dos odontólogos, todas las actividades por enfermería superior y adicional de eso, la consulta externa con toda la oferta de servicios de salud de la baja complejidad. La funcional indicó que antes de pensar en el cierre de ese puesto de salud, la S. Barranca Bermeja adelanta acciones para mejorar la prestación del servicio en el primer nivel en la comuna 7 del distrito de Barranca Bermeja. La S. Barranca Bermeja.